Nos encontramos aquí en el Metro Zapata, ¿para qué? Para darle honor al más grande héroe peatonal, Emiliano Zapata. ¿Por qué? Pues porque se movía Zapata y queremos darle aliento, queremos que la gente hable de frente cuando se enfrenta con problemas como los que vamos a tener más Zapata va compañero. Así es, échele, échele. ¡Viva la revolución peatonal! ¡Viva! Línea 12, dirección. Es que sabes que Emilio está re pegadísimo. Sí, a ver. Ellos que son los que saben leer braille, te dicen que el braille no es braille, es fraile, un fraile lo escribió, ¿quién sabe qué? Todos únanse a la revolución peatonal. No es la corrupción, no es la desigualdad, no es el hambre. El principal problema del país es la patia ciudadana. Muy bien. Acá está y van a... ¡Ay! ¡Escúchale! ¡Ay! ¡Escúchale! ¡Escúchale! La verdadera guerra es la ignorancia, es el no querer ver, no querer darse cuenta que con acciones. Hay pocos espacios que tienen la gente con discapacidad visual. ¿Qué tal vamos a leer el manifiesto? Estamos aquí para dar aliento a los que no pueden ver. Nos gustaría ver un México donde no seamos invisibles. Un México que no vaya para atrás, sino para adelante. Que no bloquee nuestros pocos caminos, que nos guían, que nos hacen más independientes. Queremos sentirnos incluidos, iguales. Que no piensen que como viajamos de a gratis, tenemos que ganarnos el boleto. Porque para ver claramente las cosas, no es necesario tener buena vista, sino también tener un buen corazón. ¡Ándele! ¡Sí! ¡Sí! ¿Alguien que quiera tomar la voz y decir algo? Sí, que no puede ser posible que, bueno, teniendo los medios, estén obstruyéndolos y no se pueda hacer uso de ellos. Y lo que tenemos que hacer ahí, perdón, es alzar la voz y que no nos vamos a dejar. Usted se ve que desde que usted alza la voz es de los mariachis. No, ¿cómo que mariachis? Somos zapatistas, hombre. Ah, perdón. Como que mariachis. No, no. Y disculpas. ¿Usted es carrancista, hombre? No. Es este. Una estampita de lo supercívico para declarar en suspensión de actividades. Suspensión de actividades. Buenas tardes. ¿Usted es el jefe de estación? A suerte. Un placer. Estamos preocupados porque los compañeros tienen ahí un armatostre que la línea guía. Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? No entendemos por qué, abriendo tantos espacios en el metro, se obstruye la línea que nos permite movernos a las personas con discapacidad. No, miren, no es tanto que se obstruya. Te comento. Se está creando un elevador que tenga acceso a la calle hacia el andén, obviamente, para esa situación, para que se le facilite el acceso a las personas con movilidad reducida. Entonces, ahorita esa es parte de, pero el problema es de que, digo, en su momento van a reorientar esas líneas. Quieren que detengamos la construcción del elevador, pero ese es el motivo de la obstrucción. Yo digo, que siga la construcción y felicidades, pero estas cositas de plástico, hagan una que vaya rodeando. Es lo que voy. Ah, su visita no es en balde. Ahorita si ustedes quieren pueden poner una, hacer una queja, este, por escrito, y en base a eso se le dará seguimiento. Pero sí. Ay, es niña. Es niña. Es niña. Mi flaco de ojo. Y mi gordo compuesto. Antonio Reyes, es usted de los que hablan de frente, que piden las cosas y que no le da como que ninguna pena, este, tomarse una foto, ¿no? Básicamente, entonces, se lleva las siguientes cosas. Una estampa de los supercívicos, unos fines de los supercívicos. Y esto para que tenga buen aliento y que diga las cosas de frente. 70 minutos después de esos, ya no garantizamos nada. Ahora, ahora sí, las fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!